Hola Semidioses Y gigantes ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí con God of War Con God of War Madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a relajarnos Que el juego va fatal A ver, lo acabo de poner Lo acabáis de ver vosotros, pero madre mía Madre mía, chaval ¿Esto qué es? ¿Ya? ¿Ya? Vale, cuando me quejo De la fluidez, por algo En fin, hablando de fluidez Buenas ¿Cómo estamos? Vale, diréis Pablo, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Ay, amigo mío, que te veo Mateo Ya, ya, ya A ver, a este me lo voy a cargar Ya tengo un auricular puesto, como siempre Vale, ahora me colocaré los dos Y Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Vale Eh, eh, que no me deja ¿Lo ves? Es un problema, tío Ay, me da otra vez Me he equivocado A ver, vamos a matar A las mierdas estas Que como hace tiempo que no juego Pues eso Vale Eh Ahí está Ahí está Vale Madre mía ¿Qué ha pasado hoy? Eh, eh, eh Necesito Que me dejes tranquilo Amigo Vale, esa peña A ver A ver, que no te cubres en mi cara Campeón Necesito una piedra curativa Sí Ahí Atrevo Tienes 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 toda la razón, amigo Tienes toda la razón Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene a por mí, tío Vale Vale, creo que tenía que Hacer algo Vale Vale, se explota Tranquilitos, eh Me cago en todo Vale Vale, podemos hacerlo este A ver Me estáis poniendo un poquito nervioso Eh Gracias Compañero Vale Vale, yo creo que ya tengo No, todavía no Qué cabrón Qué cabrón Uy Sabía que iba a sufrir No, 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 no No Me cago en el puto mierda Joder En serio Es que lo odio De verdad que lo odio De verdad Estoy manqueando mucho Vale, eso es verdad Pero Es que odio El no poder Ponerme el escudo, tío Lo odio De verdad que lo odio En serio Ojalá lo cambie en el próximo juego Y sí Puedo llegar a entender Al final Que sea una decisión de juego Para que Eh Sea más difícil Que haya algunos enemigos Que ataquen demasiado rápido Y que no te puedas cubrir Y que tengas que esquivar Vale Lo entiendo Lo entiendo Realmente lo entiendo Pero me cago en todo Me cabrea Bueno, vamos a cargarnos Esta peña rapiduti Tenemos a IV duty Y yo creo que estos No van a ser los únicos No, 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 no Eh, que le había dado el escudo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Cállate ya Tomar por culo la mierda esta No Hijo de puta Putos ojos de mierda A tomar por culo A tomar por culo Y a tomar Por culo Listo, no, tonto Ya está Creía que me van a venir mal La verdad Tu puta madre ¿Por qué no me has ayudado? Oh Es una brujería No, está de parranda, amigo Ten cuidado Ten cuidado al encender Esos braseros Las llamas atraen a la sello Y a los caminantes de gel Como si fueran polillas Supongo que debemos agradecerte Por liberarnos de una tumba acuática Tú sí que eres una polilla, amigo ¿Liberarnos? Hay más espíritus El lago de los nueve Está lleno de ellos Muchos pueden salir De este reino Nueve Nuevos fetones Te voy a dar como no te calles Seguimos en Midgar Hasta resolver nuestros asuntos ¿Podrías ayudarnos a ellos? Ok, vámonos No deseamos ayudarte, espíritu Ah, pero ya lo hicisteis Tan solo quería ver el cielo Una vez más Adiós Blanca flor En fin Mango versátil de guerrero Vale, hace tiempo que no tengo ningún mango Mango, mango nuevo Pero este es una puta mierda Recordad que el que tenemos Es el puño de Volunder Que me costó un poquillo Me costó un poquillo Sí, la verdad es que tuve algún problema E hice No trampas Pero sí que Utilice el escenario Como ventaja Eso es algo Fijad la serpiente Lo puto enorme que es Madre mía No somos conscientes De lo enorme que es realmente O al menos yo no Y yo Creo que soy bastante consciente Pero bueno Vale Por ahí no sé Qué se puede hacer Y por aquí parece Que se podía haber entrado Con canoa o algo Igual Igual es cuando baje el agua Cuando baje el agua de nuevo Volveremos Así que no No problema Para ello todavía no estamos En la cabeza ¿Puedo? Te ha hecho una pregunta Kratitos Vale Uh Creo que aquí había Hombre el lobo Esto no lo voy a coger Ni de coña Creo que había Hombre es lo visto Creo yo Enciende Enciende Que vamos a pillar Fuertemente Estoy detrás A tomar por culo A tomar por culo Exacto Vale A ver A ver A ver Vamos a relajarnos Un poco Si Si que me dan Estáis Estáis Pesados Ahí está Estaba pensando ¿Me darán? ¿Me darán? ¿O no me darán? Me han dado Me cago en tu prima Que si estoy bien Madre mía A tomar por culo Vale Venga ya Chaval Lo que hace el miedo Gente Lo que hace El miedo No me lo creo No Ni yo tampoco ¿Estáis los dos vivos? Si, si Yo tampoco me lo creo Si Otro espíritu Creía que eran Más difícil La verdad Pero menos mal Que han sido Fáciles Menos mal Que han sido Fáciles Vale, vale, vale Ya decía yo Que estas piedras Ahora muero ¿Te imaginas? Que estas piedras Tenían pinta de romperse Dámelo todo Baby A ver ¿Qué es? Máscarones encontrados 3 de 9 10 de experiencia Bien Vale Por ahí hay más cosas Que se pueden romper Por aquí de momento Nada Bueno Vamos a hablar con el Fatiga este O la fatiga Que pasa No recuerdo La última vez Que vi caminar Algo por aquí Que no estuviera Muerto o corrompido ¿Estás hablando De tu pene? La desolación Niño Acosa esta tierra Y crece con más Severidad cada invierno ¿Conoces la causa? No estoy seguro Pero sospecho De la aparición De la serpiente Del mundo Junto con la gran Inundación Que la siguió Muchos se ahogaron Yo entre ellos Los muertos Se levantaron poco después ¿Quieres algo De nosotros? Checo Solo quería volver A hablar con alguien Un deseo Que acaba de ser Concedido Gracias Pues muy bien Campeón Legendario Resto corrupto Un resto místico De un alma perdida En el mar Se usa para mejorar El mango versátil De guerrero Muy bien Estupendo Iba a decir Bueno Y si Kratos Fue el que El que provocó La inundación Tras God of War 3 ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿No? Porque en God of War 3 Al matar a Poseidón Se inunda todo El nivel del mal Del mal Sí Del mal también Pero del mar Sube Por lo cual Ey Molaría ¿No? Bastante que fuera Kratos Pero obviamente no es Kratos Es la serpiente Que claro El volumen que tiene Pues Es normal que haya Crecido ¿No? Vale Por ahí Esto Entiendo que no se puede utilizar Y más Intuyo Uy mira lo que tenemos por ahí O sea habrá que volver Estas cosas no me gustan O sea que tengas que volver A pillar estos Cofres En parte no me No me agrada La verdad Porque Es lo único que tienes que hacer luego Entonces como Uy voy a ir porque me falta esto Ya está Antes no lo he podido conseguir eso No me gusta mucho del juego La serpiente aquí chaval A ver que tenemos por aquí Mira ahí tenemos Una piedra ¿Me cuentas otra historia? Muy bien Había una farla De una rana El pantano se secó Y junto con su hijo Salieron en busca De un nuevo hogar Ojo Encontraron un pozo El hijo vio agua Y se dispuso a saltar Pero el padre Lo detuvo Vio que el pozo Era profundo Y una vez adentro No podrían salir Si el agua Se volvía a secar Sabiamente Siguieron camino ¿Y ya está? Sí Eso no es una historia Si el hijo hubiera saltado Entonces sí lo sería Hubiera quedado atrapado Y se moriría de hambre Con el padre mirándolo Sin poder hacer nada ¿Ves? Así sí Me encanta tío Me encanta ¿Lo ves? Así sí Buenísimo Me gusta Vale Hagamos eso Perfecto Pillamos dinerillo Vamos a morir en cero coma Gente O sea yo ya lo sé Y sé que me puedo poner El talismán de la vida eterna Y todo el rollo Pero Va a ser que no En fin Lo de la historia de la rana Simplemente es que Hay que pensar antes de actuar O sea Simplemente eso Molaría que los ojos de Odín O sea los pájaros estos verdes No sé Que se pudieran identificar De alguna forma Que no solo visual Sino De oído No sé Molaría bastante La verdad Uy Sí 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 Lo ves Por ejemplo Este tío Está aquí Pero no No escucho ningún sonido Característico suyo ¿Me entendéis? Entonces Pues eso Simplemente Es esa Pequeña crítica Que podría Ser un sonido Muy muy similar Al de los cuervos Pero Vaya Se han adelantado Pero algo diferente Vale Fijaos que hay ahí Draugs Chao No me digas Vale Ahora este peor Muero Que fuerte Cojones Vale Vale Vamos a ver Es que llega Uy Uy Que tengo vida Por ahí Vale 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 Estoy vivo Estoy vivo Vamos a ir a por Los putos Mierdas ¿Qué pasa esto? No 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 Me cago en todo Me estoy estresando Un poquito Amigos Bien Vale Gracias Atreus Me cago en todo Que me caigo Va o no Se ha cortado La animación Del hacha Tío Me alegro Un poquito De calma Vale Pues ¿Qué? ¿Alguien lo dudaba? No, no En serio ¿Alguien lo dudaba? ¿Eh? ¿Quién? No, no, no ¿Quién lo dudaba? Dejádmelo en los comentarios Me cago en Panini No sé si pondré una encuesta o algo Pero me cago en Panini Dejádmelo en los comentarios Yo lo dudaba mucho De que ganara Pablo Y el otro comentario Podría ser Yo tenía toda la fe Y luego poner un XT En plan de que es mentira Vale, eh, eh, habrá que darle a las campanitas o algo Ya sé que podía haber tirado eso Ya sé que podía haber tirado eso Pero digo Uff, paso No tiene ni tres tortas realmente Los que disparan proyectil Así que Pensaba que no Que no era necesario Es que había tela de peña, eh ¿Cuántos había ahí? Bastantes Bastantes En fin Tenemos dos textos Que son R y C R y C ¿Y dónde está la N? Dos están ahí Y el tercero Tiene que estar por aquí El tercero Tiene que estar por aquí Así que Bueno Vamos a buscarlo Y antes me voy a pillar esto Y perfecto No lo encuentro realmente Pero tiene que estar por aquí Es que estoy ciego, gente Seguramente A lo mejor se ha caído Claro, claro, claro Espérate Vamos a pensar A ver Ahí hay uno Un palo Otro palo Y el otro Debería estar por ahí, ¿no? O al menos No debería estar muy lejos Espérate ¿Está ahí? Está ahí, amigos Buenísima Y yo me Me voy a cagar en todo, eh Esperato ¿Y qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? ¿Cuerno? ¿Cuerno? Muy bien Tenemos dos Y la pregunta es Si nos habrá Si, si nos ha colocado Al máximo, tío Pues antes de haber hecho esto Debería haber guardado Haberme ido por ahí Y haber, bueno, pues Utilizado la rabia esta Que tenemos Vale Por aquí nos queda algo Es la gran pregunta Que puede haber cositas En este bosque Fijaos Ya hemos pillado algo Plata Y ya está Vale, ok Y más cositas por aquí No hay Imagino que no habrá Ningún pajarraco De estos Porque a ver Que haya ya tres En este sector Sería un poco Un poco extraño Vale Tenemos, como digo Dos zonas Por la cascada Vamos a ver aquí Que encontramos No hay perdón Que valga Treus Vale Esta parte Que nos lleva A ningún sitio Nos lleva a pillar vida Vida Que me da bastante respeto Pero bueno Como habrá que bajar De aquí Eh Tenemos otro pajarraco Gente Y más vida Por ahí No hemos llegado Vale Más vida por aquí Como digo Esto yo lo dejaría ahí Por el tema Del respawn Y todo el rollo Vale Y por aquí Es lo mismo Ah Pero esto estaba cerrado ¿O qué? No Esto estaba abierto Y es exactamente Lo mismo Bueno Pues vamos a pillar esto Y pillamos esto Genial Pues ya está Hecho Vale Aquí Esto lo recuerdo Esto lo jugué yo Esto no era Del todo fácil Genial Vale Colocamos la cosa esta Que no me acuerdo Como se llamaba Y esto Fijaos que tiene Como cuatro símbolos Vale Y se ha colocado esto Bien Tenemos que aprender A situarnos aquí Vale La de esto con la antorcha Y la vida Muy bien Ese es el camino principal Vale Pues de momento Tenemos esto Que podemos ir por aquí Así que vamos a A realizar Y ojito Porque aquí Venían lobos Si no Recuerdo yo Mal Coño Venga Hombre No, no, no ¿Qué hace? Vale Que se me Se me Ah Tío En fin Da igual En fin No pasa nada Atreus ahí Con la cara Todo preocupado Molaría que saliera Riendo En plan Con una sonrisa Ahí Malévola Molaría bastante Por cierto Voy a dejar de cargar Mi móvil Que tiene que estar Super cargadete Venga Continuemos No Venga tío Y ese Pero venga ya Chaval Y ese salto Colegas Vale Parece que no Muero por el Juego No Yo creo que Antes Si Si uno Moría Es que no sé Si estos son Los únicos Enemigos Vale Mira Ya Ya estoy No Lo sabía Es que lo sabía Que moría Bueno da igual Lo vamos a hacer ahora Mucho mejor Voy a utilizar Un poquito El escenario A mi favor Pero es que No creo que estos Sean los Los últimos De Filipinas O sea Yo creo que vendrán Más enemigos Y más complejos Porque estos son Entre comillas Estos son fáciles O sea Que por cierto Son nuevos Hay muchos Drogos por aquí Los últimos Salome No 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 No, hombre, no Ese golpe me lo he comido, pero bien Al otro, al otro, al otro Al otro, cojones Venga, chaval No, no, no Vale, bien, bien, bien Se ha cortado el ataque No me lo creo, tío ¿Qué? ¿Qué? Vale, da igual, no pasa nada Reiniciamos, tío Me cago en todo lo cagable, pero si es que va perfecto El escenario me ha jodido, eh En vez de aprovecharlo, me ha jodido Venga, va Vamos a ello Joder, como odio ¿Qué cojones? Vale, vale, vale Es que se gilipollas No, no, no Menos mal, menos mal Vale, gracias Vale, gracias Listo, padre Corre, 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 corre Tomar por culo, compañero La pregunta es, ¿Vendrá alguien más? ¿No? ¿En serio? Muy cierto Aprende con Kratos Mira dónde hay más vida, chavales Eso está plagado de vida Bueno, en verdad es por suerte Y todo el rollo Mira, más vida Esto se ha destruido, genial Y por aquí no hay nada ¿Y por arriba hay algo? Aunque lo de fijarme ahora Tampoco es que sea muy productivo ¿No? Pero bueno En fin A la segunda prácticamente Venga, va Ahora colocamos Fuera de aquí Ahí está Mierda Fuera Ahí está ¿Ya está? ¿Todo bien? Te han cogido desprevenido No los esperaba Exacto Desprevenido Venga Pillamos El siguiente La pregunta es ¿Esto los absorbe o algo? Vale, esto se quita Y se coloca este Ahora la M de mierda Vámonos Uy Uy Uy, qué gracioso Bien, 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 bien Uno menos Sí, tú avísame Me cago en Panini Chaval Vale Vale Eh Ah, tío Eh, eh ¿Qué le he dado al círculo? ¿Qué le he dado? Mira, me voy a cagar en todo Vale Nos vamos a cargar a ese mamarracho De una forma muy bestia Toma por culo Gliosta Para ya Gliosta 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 Tengo que huir a tope O sea Si, toma ya Tomar por culo ya Pesado Vale, como me toquen En una de estas, dos notas de esos Lo tengo jodido, eh Vale, un poquito más de vida Ya estoy casi al máximo ¿Esto qué es? Piedra de acceso de fan Ah, vale, otra piedra de estas Vale, y esto lo puedo romper o algo Porque me daría Y encontrarme ahí un pene Yo qué sé Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Aquí no tendremos que enfrentar a alguien más Seguramente Esto será súper gracioso ¿Hola? No, no, vale, genial Vale, pues hemos hecho esa Hemos hecho esta Ahora toca o esa O esa Como es lógico, esa Recuerda lo que te dije De las expectativas Ten pocas Ya sé Pero me da buena sensación Toco la vida entera No lo voy a pillar Venga, tú Venga, tú No quería No, no, no No Es que le doy el puto Escudo, coño Le doy el puto escudo Y me jode un huevo, tío Que le dé el puto escudo Y no lo hagan Es que me jode un huevo, tío Es que me jode un huevo No sabéis lo que me jode Pero el juego es así, tío Ojalá lo cambien De verdad Ojalá pueda ser Como el puto belloncino, tío De antes Ojalá lo cambien, tío Porque me molesta Pero muchísimo Porque soy Más de pillar el escudo Y todo el rollo No, otra vez Otra vez el puto escudo Lo odio Pero venga ya Vamos a ver No Lo aprieto demasiado Ah, que ha huido Eh Muy bien Muy bien Ay, otra vez Con lo de esquivar, tío Ya está Tomar por culo, tío Pero de verdad Es que se me olvida Lo de Esquivar En vez de Lo odio, tío Y mira que es Putamente fácil, eh Pero me ha costado Me ha costado Trabajillo La verdad Me ha costado Trabajillo Vale La ira la tenemos Casi, casi Que es lo que yo No quería gastar Mucha ira La verdad Lo suficiente Así que ya Nos podemos largar Y como me imagino Que el puente este Se eliminará Voy a pillar La vida Esta El campeón Pues ya está Esta vez Estaba prevenido Lo vi Entonces Pocas expectativas Y estar siempre En guardia Es un equilibrio Delicado Espera Lo peor No des nada Por hecho Y prevé Siempre Un ataque Es mucho Es mucho Es mucho que memorizar Pero tampoco Para tanto Atreus Como no has ido Al cole Pues no estás Acostumbrado A memorizar Pero en fin Tú ya me entiendes Papito Ah Que quedaba otra Ah Sí Que había dos Ahí Pues esta Es la última Gente Hola Vale Vale Estos son los De los perros Pero por qué hace Por qué Por qué Es que ¿Por qué cojones? ¿Qué? A ver A ver Lo ves Es que ya hay cosas Que no entiendo Cómo he muerto Porque ese ataque Me hacía daño Se supone O qué Hombre Los ojos Los tienes chungos ¿No? Pero A ver No sé No sé Por qué he muerto Realmente Tu Venga ya Chaval Uy Uy Vale Vale Genial Genial Venga tío Que estoy con el escudo Dándole Es que estoy dándole O sea He esquivado Y le he dado al L1 Tío Instantáneo Tío Y no me puedes dar Dos veces Tío Cada vez que le doy Al puto escudo Coño Es que me jode un huevo De verdad Es hacerlo bien O querer yo Que lo hago bien Para no Para no Tío Es que me cago en su puta madre Coño Lo siento no puedo Lo siento no puedo Venga, venga, venga Venga, va, va, va Venga, va, coño Eh, hola Muy bien Vale 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 Vale, vale, vale Me estoy relajando un poquito Voy a tomar por culo Tiene, sí Joder, qué trabajito He gastado toda la ira, eh Al final Y la última sala Pues va a ser la más complicada Se supone, ¿no? Y yo en esta he tenido que usar toda la ira, tío Qué putada Pero bueno, mira Al menos me llevo acero blando Y trozos de escama de John Morgan 7 Que están bastante bien En ese sentido Por cierto, por aquí tengo vida, pero Tú me dirás la vida para que la quiero Así que nada ¿Cómo que? ¿Cómo que? Sí, conseguido Y me voy a cagar en todo lo que hable Aquí tenemos vida Pero es una pasarela totalmente distinta A ver Que hay aquí detrás Un golem o algo Hombre, hay unas cuantas columnas No sé si se romperán o algo Pero sí Para mí que tiene Pinta de golem Vamos a ir por aquí En plan Si no vas por el centro No te saldrá nadie Ok Ir a del antiguo de hielo A ver Ir a del antiguo de hielo Ojo, eh Ojo porque para mejorarlo Son 4.500 de experiencia Y lo que hace es lo siguiente Y... No puedes pasar Ok Vale Hielo 4 Daño 3 Y a distancia Ya no está nada mal Hombre Eso para los... Para los... Nos lo vamos a equipar El que tenemos es este Que a mí me mola mucho Ah, no, no, no Que es el de L1 cuadrado Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, este lo hemos mejorado La verdad No sé Podríamos intentar Usar este ¿Por qué no? Vámonos Vale Continuamos por aquí Que no salga nadie Joder Me has asustado ¿Qué queréis? Busco una piedra de afilar ¿La has visto? Sí Había una en esta sala Mi hijo afiló su daga con ella Antes de clavármela en la espalda ¿Qué? Ese cabroncete Creía que ya le tocaba liderar a mi gente Fui duro con él Lo admito No debería sorprenderme Yo le hice lo mismo a mi padre Cuando tenía su edad ¿Mato a su propio padre? Sí, Kratos Espérate que nos merecemos Nos merecemos un careto de Kratos Pues sí, este es lo mío Es un crack Es un crack En fin ¿Dónde está ahora? Quizás sea un cabroncete Pero es mi cabroncete No conseguirás nada de mí, necio Entonces lo harás, su daga ¡Eh! ¡Es mira! ¡Eh! Venga, chico Nos marchamos Bueno ¡Eh! Mierda Ah, que no hay ni uno, ni dos, ni tres Si no Muy bien Buena tollina que me ha pegado Vale, nivel dos Y nivel cuatro Muy buena, Pablito No, 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 no No estoy listo Ah, que se ha quitado el Muy bien, muy bien, muy bien No Vale, no muerto, no sé cómo Ah, sí, sí, sé cómo Vale Ven, 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 ven Bonito, ven Bien Quería haber aprovechado mejor el triángulo, la verdad Para que vamos a engañarnos No Ahí está No, no, no Tranquilo No, no, no Pero déjame esquivar, coño Si era lo antes Si, Atreo No me sea más pesado Uf, madre mía, chaval Que me reventaba Silencio, hombre No Ahora, flaca Le he querido seguir pegando Para, por el tema De que así le hacía más daño Y todo Ahí está Buenos días Dámelo todo, baby Acero blando Y ya está Ok Pues Bastante fácil Y ahora me río de ti Estoy irritado el pobre Vamos a ir otra vez para allá A ver si se cuenta algo más No, no Ya está Vale O sea que Tendríamos una misión Que es la de descubrir Lo del hijo Del nota este Que se parece un poquito a Kratos ¿No? Con el tema de matar a su padre Y tal Puede ser Un Prefuturo De Atreo Que Atreo nos mate Podría serlo ¿No? Y esos golpes Tío Vale Esto está hecho Y ya nos podemos largar ¿Por qué traicionaría así su hijo? Matar a tu propio padre Por un tesoro Es demasiada codicia Recuerda lo que te dije No des nada por hecho Sí, claro No parece que fuera un gran padre Pero Solo conoces media historia Supongo Ay 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 Solo conocen media historia La otra historia Está aquí Buenos días ¿Lo ve? Este tío es buena gente Le da igual todo Buenos días Eh Ey Ey Es que no sé por qué no he pillado la Me cago en todo, Pablo, eres imbécil Es que soy imbécil, es que soy imbécil, cole Vamos a volverlo a intentar, pero bien Venga, va, 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 va Lo sabía Lo sabía, tío Es que lo puto sabía, es que de verdad Venga, va Total, lo podemos comprar luego Le da sin querer, pero venga Sí, he vuelto para matarte Mamar por culo, filipollas Me cago en todo lo cable, tío Sello, save de dureza Aumenta la resistencia al veneno un 50% Ok ¡Gracias!